Estamos con Angelina Pilati, hace un ratito ya que venimos charlando. Angelina es la responsable de la escuelita de atletismo de la Uni, la cual durante el último fin de semana se ve que empiezan a dar resultados porque hubo varias medallas y encima de varios chicos que uno conoce y quiere mucho también. En mi caso hay afectos muy cercanos y me alegró muchísimo ver a uno de los chicos ahí arriba del podio y a las chicas que siempre han sido respetuosas y buena onda. Y encima, recién lo que charlábamos, no solo que hacen deportes, sino que también salen, como todo chico, pero también estudian. Y encima son varias de las que vos has traído. Bueno, mucha chachara de entrada. Hola Angelina. Hola Hugo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, no, no soy la responsable ni nada. Somos un equipo de trabajo. Lo que pasa, bueno, a mí siempre me mandan a la gente para charlar. Dicen que las mujeres tenemos más charlas. Las mujeres tenemos más charlas. Pero bueno, somos un equipo de trabajo que hace varios años que estamos en esto, que es el atletismo. Mi deporte de adolescente, el que me formó, el que me dio muchas herramientas para la vida, y ahora estoy felizmente como profe, convocando, acercando, contagiando, nada, porque es el que elegí. Qué bueno, ¿no? Porque, a ver, decís una palabra, usás un adjetivo tremendo. Pero elegí, porque cuando se elige, uno no se desprende de eso nunca más. No, es imposible, es imposible desprenderse. Yo siempre digo, la pista es mi segundo hogar, es mi patio, es mi segunda familia, es donde están mis amistades, donde están mis colegas. Entonces, es donde elijo estar. Y feliz, y feliz de contagiarlo, porque cuando uno lo vive desde un ser completo, es más fácil contagiarlo. Hablando de eso, y no es que te quiera cortar toda la parte personal, para eso, en algún momento te voy a invitar al programa para charlar en extenso sobre tus propias vivencias dentro del deporte. Pero, en este caso, es saber un poquito de esto, de la escuelita que vienen llevando a cabo desde hace cuánto tiempo. Desde 1990. Con Luis Felipe Medina y Gustavo Iturriós. Ellos son los que inician, ellos son los que inician la Escuela de Atletismo de la Universidad. Luego se incorpora Carlos Pucho Miguel Torena, y de ahí en adelante aparecemos nosotros como atletas. Ahora va a aparecer Mauro, Mauro Salleva también, contemporáneo. Y en 2005 nos incorporan como profes en la universidad. Para extender el deporte, para colaborar. ¿Por qué? Porque empieza ese auge de carreras, de atletismo. Y Carlos Solos no podía. Pucho. Era imposible tanta gente. Entonces ahí empieza una reorganización de lo que es el atletismo de la universidad. Nada. De nombre octavo. Gente que también llevaba el atletismo muy dentro, y que contagiaba, y que sumaba, y gente que fue muy valiosa, y que hay que seguir esos ejemplos también. Y literalmente, se fue en su ley. Se fue en su ley. Sí, lo decidió él también. De una manera tan específica, ¿no? Bueno, no, la gente me conoce. Sí, pero hay que siempre, digo, ¿no? Yo hace poco tuve la pérdida de mi papá, de mi mamá, y siempre hay que recordarlos con todo lo bueno que nos dejaron. Sí. Y hay que tomar esos ejemplos. En mi caso, bueno, el de Gustavo, el de mis papás, como decís, gente emprendedora, gente positiva, gente que tiraba para el deporte, para la salud. Entonces yo creo que hay que recordarlos con esa alegría y ese contagio que tenían. Eran únicos, seres únicos. Y tenían una proyección que muchos no la vieron. Hay que llorarlos, ¿eh? Hay que llorarlos también en ese momento. Pero hay que recordarlos para bien. Lo que pasa es que, bueno, nada, hoy es un día en que hay muchos nombres que se me vinieron todos juntos. Se nombré muchos. Claro. Y entonces ahora saco cuentas de que nosotros nos hemos cruzado, he corrido contra vos en algún momento, en alguna carrera y todo eso. Bueno, pero vamos a... Sí, ahí se empiezan a escuchar los chiquitos. Y está bueno que esto salga de fondo. Para saber un poco más sobre cómo está organizado hoy. Cómo es el cronograma de entrenamientos, de días y horarios, para que la gente que quiera traer a los chicos sepa a dónde se dirigen, quiénes son los que están a cargo, pero principalmente los días, horarios y lugares. Perfecto. La Escuela de Atletismo de la Universidad tiene lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 15.45 horas las clases en el polideportivo. Está el profe Manu, Manuel Federico, hijo de Marcelo. Mirá, buenas tardes. Ahí están. Mirá, ¿ves? Está bien. Bueno. Hola, Manuel. Sí. Se verá todo lo que se... Esa es la realidad. Estamos viendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No. Vengan para acá, si quieren verse. Si después quieren verse, vengan para acá. Ahí está. Ahí. Ahí pueden saludar. El profe Mauro. Estamos... El profe Mauro, Hugo. Encantado. ¿Cómo te va, Mauro? El profe, el profe, las clases, lunes, martes y jueves de 18.30 a 19.30 horas acá en el Instituto de Educación Física. Con los más chiquititos. Con los más chiquititos que son los de mini atletismo. Si querés contarles, Mauro. Hoy me preguntó días, horarios. No, los horarios son los que dijo ella y acá estamos con los más chicos, ¿sí? De los tres turnos que tenemos de la escuelita, este es con los más chiquititos. Mi atletismo abarca de seis, cinco o seis años hasta diez. A veces nos estiramos un poquito por cuestión de facilitar el escuadro, ¿viste? El traslado que a veces tiene hermano y esas cosas. Pero bueno, ahí va. Y el nivel de adrenalina y de... No, mi esfuerzo no está ahora encendido. No, 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 no. Viene con una energía tremenda. Y bueno, nada, acá aprovechamos a jugar, a correr y a aprender el deporte. Básicamente a conocer los primeros pasos en el deporte. Bueno, les pido a los dos una frase de por qué los chicos tendrían que venir y hacer atletismo. Los apuro con esta pregunta como para ya liberarlos y empiecen a laburar, ¿no? Pero digo, nosotros veníamos charlando sobre nuestras vidas deportivas que las hemos cruzado en un montón de momentos. ¿Por qué para ustedes los chicos tendrían que venir y que los padres sean? La vida es clave, como base de todos los deportes. Esto es correr, saltar y lanzar. Básicamente es eso. Y aprender esas habilidades jugando. Que después esas habilidades se pueden transferir a cualquier otro deporte, básicamente. Entonces, querés jugar al fútbol e hiciste atletismo. Bueno, nosotros ya somos grandes, pero el pájaro canige hace atletismo cuando era chico. Y después se puede jugar a la selección argentina. Y acá en Tandile hay gente que juega al rugby que pasó por atletismo también. Entonces, tiene mucha transferencia a otras cosas, a otras actividades de la vida. Bueno, además de todos los valores y principios que se transmiten en el mismo deporte, ¿no es cierto? Pero bueno, es como una base y un complemento para lo que viene para adelante después. Yo creo que el deporte y el atletismo es una escuela de vida. Como dijo Mauro, los valores, todo lo que es el compromiso, la responsabilidad, buscar un estilo de vida saludable. Un lugar de pertenencia, encontrar amigos, compañeros, conocer normas de convivencia. El deporte tiene eso, es amplio, es una escuela de vida. Eso después lo trasladás. Lo trasladás a dónde, al estudio, lo trasladás a tu grupo de amigos. No estás solo. Te encontrás en un lugar de pertenencia que hace que uno crezca mucho mejor. Mucho mejor. Por eso los invitamos a que prueben el deporte que es hermoso. Me olvidé de decirles que el otro turno es lunes, miércoles y viernes de 16 a 17.30 en el polideportivo. Ya para los más grandecitos. Para los que están ya en la secundaria. Ahí estamos con Pucho y yo. Y a veces colabora Mauro, Manu. Pero bueno, es un equipo de trabajo. Porque, ¿qué pasa? El atletismo tiene una particularidad. La cantidad de disciplinas. Mauro dijo correr, saltar y lanzar. Entonces, llega cierta edad en la que necesitas requerimientos más técnicos. Entonces, tenés que trabajar más específicos. Y eso sucede a partir de los 12, 13 años que los chicos están en la etapa de pruebas múltiples. Y además, bueno, tenés trabajos más específicos. Vos que corriste sabés que no es lo mismo el entrenamiento para un velocista que para un fondista. No es lo mismo un entrenamiento para salto que para lanzamiento. Sí hay una base en común. Pero bueno, ahí es donde nosotros empezamos a hacer las especializaciones. Donde ahí está Manu con sus 10.000 metros llanos. Ahí es donde está Fiona y Emilia con su lanzamiento de martillo. Ellos empezaron acá, en esto. Evolucionaron, crecieron, son universitarios. Siguen compitiendo porque lo que tiene este deporte es que es un deporte para la vida. O sea, vos podés empezar de niño y podés continuar con la vida adulta. Y transitar tu vida en cada categoría, con tu disciplina. También podés cambiarla. Pero tiene ese, es un deporte de por vida, es una escuela de vida y es un estilo de vida. Totalmente. Y el ejemplo más claro y que también se fue muy temprano. Creo que es el de Brian Toledo, que es un tipo de un lugar difícil de la capital federal. Termina siendo uno de los mejores garrichistas de... Lanzador de jabalina. Lanzador de jabalina. Lanzador de jabalina. Y que de la nada se puede ser, salir. Y se puede ser. Y él cuando se va, lo que había hecho era llevar, regalar ropa a chicos que la necesitaban. Entonces, esto que marcaste a través de toda esta charla... Bueno, pero esto es, esto es la realidad, es la realidad. Exacto. El deporte, lo que hace muchas veces y que hay que entenderlo es que además de, en este caso Brian, que te acerca, te contiene, te abre un mundo de posibilidades y también lo digo por experiencia, que quizás no hubieras tenido la oportunidad si el deporte no está. No. Los clubes, las sociedades, todo tipo de actividad deportiva siempre es positiva. Después hay situaciones particulares, pero siempre es positiva. Y ojalá que todos los niños, que todas las niñas, que todos los adolescentes tengan la posibilidad de venir, en este caso a mi deporte, a nuestro deporte, pero a cualquier grupo que haga actividad deportiva, educación física, deporte, como lo quieran llamar muchos, porque contiene, porque te da un sentido de pertenencia, porque a muchas les da un sentido de vida, que hoy en día hace falta. Hay mucha información dando vuelta, hay muchas familias que necesitan de esta contención, obviamente ayudada por la escuela, que es la institución madre, digo yo. Angelina Pilati, bueno, gracias totales por este tiempo, por este rato, por esta charla, la del micrófono, la que va a salir al aire, y por recordar algunas cuestiones más personales en la charla previa. Así que, no va a ser la última vez que nos vamos a ver, durante el año, ya lo prometí, y así lo estoy haciendo, nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir hablando de esta pasión. Una pasión, es una pasión, no puede cambiar de todo. Pero la pasión, es la pasión, no te la cambio por nada. Y nada, yo, de mi parte feliz, que vengan a probarlo, que lo intenten, que no se queden con las ganas. Yo siempre les digo, prueben dos, tres, cuatro clases, y divánalo, disfrútenlo, conózcanlo, que es hermoso. Angelina Pilati, nos despedimos, nos quedamos viendo un rato el entrenamiento de los chicos, y nosotros seguimos con otro Deportes Amigos de Foro 90.